Sí, gracias. El Sporting es un equipo muy complicado. Este año intenta combinar un poco más y tienen jugadoras muy peligrosas. Sabíamos que si el partido no se cerraba ellas en resultados cortos se encuentran cómodas y a pesar de que realmente contaría solo la ocasión del primer tiempo en el palo, siempre te generan un poco la sensación de estar ahí, de que en cualquier fallo te pueden complicar el partido. La victoria es importante, ganar en esta liga es muy complicado y hay que valorarlo porque el Sporting es un equipo muy difícil, que venía con los mismos puntos que nosotras y era muy importante ganar. Te diría en caliente que sí, creo que hemos tenido muchas ocasiones para cerrarlo bastante antes y como te digo, no lo cierras y ellas se mueven bien en estos contextos de partido y al final te bajas la sensación de que creo que has hecho un buen partido, has tenido ocasiones muy claras y aunque se te puede quedar un poco corto el 1-0, con el tiempo valoraremos que este equipo el otro día pierde 4-0 en Zubieta y los últimos tres goles son en el 89 y en el 90 en un campo de un equipo de Champions, así que hay que valorarlo y el equipo ahora está en una buena dinámica y ganar es importante. Sí, bueno, el fútbol tiene sus momentos, el equipo al principio le costaba un poco encontrarse, había que encajar muchas piezas, creo que ahora por lo menos tenemos una identidad, se demuestra, creo que el equipo está más cómodo y bueno, los resultados pues al final te hacen trabajar con otra cara, está claro, pero el equipo nunca hemos perdido la constancia, creo que teníamos todo muy claro de que este proyecto sigue tirando hacia adelante y se tira más hacia adelante, somos un gran equipo, creo que lo vamos a seguir demostrando y bueno, poco a poco con calma y con paciencia. Bueno, otro equipo complicado, no nos podemos fiar de los resultados porque en la Ida tuvimos un gran partido, después en la Copa nos costó bastante, es un equipo que tiene buenas delanteras, que genera ocasiones y que te da sensación de estar siempre en alerta porque te ataca rápido, te genera por fuera, te generan ruptura, es complicado y bueno, nosotros a lo nuestro creo que ahora mismo estamos en un buen momento un partido de confianza y de juego entre nosotras, de mayor conexión y bueno, sabemos que el míster nos dará las armas, será un partido diferente al de la Ida, será diferente al de la Copa y bueno, intentaremos sacar los tres puntos porque para nosotras sería importante sacar un 7 de 9 en esta semana.